Quiero contarle paisaje Quiere ir a pescar sin gastar tanta plata, hace esta masa Hoy estoy acá con mi ayudante, que hizo la presentación recién del video Estamos en la casa de la abuela, la estamos invadiendo el espacio para hacer un tutorial Y el día de hoy vamos a hacer una masa de ajo para sacar bagre y armado Vamos a buscar bagre, después de comer el asado, vamos a pescar unos bagres, unas moscarras, acá cerquita Y bueno, vamos a pasar a mostrarles los ingredientes que son únicamente dos Vamos a usar harina y ajo, eso nada más Y después les muestro el proceso que es similar a todas las otras masas que hicimos acá en el canal Acá les muestro los ingredientes, usamos cualquier tipo de harina En lo posible 3-0 o 4-0, no importa la marca Ajo, que vamos a usar unos 3 o 4 dientes de ajo Y un poco de agua El agua vamos a ir regulándola a medida que nos vaya pidiendo la masa para que quede bien compacta la masa Que no quede chirle ni muy dura, que quede suave y que podamos moldearla para luego revirla Así que bueno, ahora les muestro el procedimiento y después pasamos a la hermosa Bueno, primero lo que hacemos es poner un poco de harina en la mesada, en la tabla o en el bol donde vayan a trabajar Esta harina, bueno la que usamos nosotros, en este caso vamos a utilizar la mitad, vamos a medio kilo nada más Porque vamos a ir a pescar esta tarde Y tenemos poco tiempo de pesca, así que no vamos a hacer mucha masa Acá Genaro ya está cortando el ajo, está picándolo chiquitito Y después eso lo vamos a integrar acá a la masa Entonces lo que hacemos es, juntamos la harina, hacemos un huequito en el medio Y vamos arrojando agua, de a poco Y vamos integrando la harina con el agua, despacito A medida que se va integrando Ahí tenemos que ir viendo si necesitamos más agua, agregamos Y así hasta formar una masa, como les dije, que no sea chile y que no sea muy dura Para poder hacer las bolitas o en este caso vamos a hacer una especie de bastoncito para el anzuelo de bagre Y de esa manera poder encarnar rápido y lanzar Otra forma también es llevar directamente la masa cruda Pero en ese caso tendríamos que atar la masa Y se demora bastante y se gasta mucho hilo en atando la masa también Aparte el pique del bagre es bastante rápido y tenemos que encarnar y tirar, encarnar y tirar Así que bueno, yo voy a seguir amasando Hasta lograr la consistencia de masa que queremos Y después les muestro como queda Tiene que quedar así, esta consistencia Firme, pero tampoco tan dura Y que cuando hagamos la forma quede consolidada la forma Ahora vamos a empezar a hacer unos bastoncitos Vamos a tener como medida el anzuelo Acá en la maderita de Genaro está picando el ajo bien, chiquitito Este procedimiento lo pueden acelerar usando un mixer o una licuadora Pero acá la bola nos va a matar si usamos su licuadora para picar ajo Y de este lado ya estamos hirviendo el agua con un ajito para darle más olor Y bueno, ahora lo que hacemos es Una vez que Genaro da picoto del ajo Ya está bien picadito el ajo, bien chiquitito Para que se integre bien a la masa Ahora lo que hacemos es Hacemos un hueco acá En la masa Un poquito de harina para que Para que no se pegue Ahí Para que no se pegue Y vamos poniendo de a poco el ajo Y vamos amasando Pegamos unas 5 o 6 amasadas Y volvemos a hacer el hueco en el medio Y ahí introducimos todo el ajo que nos queda Está todo el ajo Que Genaro picó bien chiquitito Y ahí introducimos bien el ajo Esto va a quedar bien aromatizado Y es una masa irresistible para los bagres Para armados La idea ahí era pescar Bagres y Bueno, si sale algún armadito Pero la idea principal es bagres y mojarra Genaro se van a cargar de las mojarras Yo voy a ver si puedo sacar algunos bagres Y después vemos si lo hacemos Hacemos un frito de bagres Y lo mostramos Bueno, yo voy a seguir amasando un poquito más Y cuando estén bien integrados Y distribuidos los bajitos Les muestro como se llama Acá tenemos la masa Con los bajitos integrados Y les voy a mostrar La medida que vamos a usar de anzuelos Son muy chiquititos Son anzuelos para bagres Y vamos a usar el anzuelo para medir El tamaño de corte de los bastones Entonces, ¿qué hacemos? Separamos La masa Y la vamos estirando Así Yo les voy a mostrar uno Y después Genaro va a mostrar otro Renumerando Uno va a subir Sí, vamos Vamos a estirar bien la masa Que no quede tan ancho Y con que midamos una sola vez El tamaño del corte Ya no va a subir para los otros Me pasa el cuchillo Bueno, una vez que tenemos Así un choricito armado Ponemos el anzuelo Arriba de la masa Y esto nos va a dar la medida de corte De cada bastoncito Ahí más o menos No sé si se llega a extinguir ¿Cómo queda? Esa va a ser la medida de corte Entonces vamos cortando Una vez que cortamos Vamos emparejando y cortamos 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 Lo pueden hacer más grande Más chico No hay problema Pero más o menos Tiene que ser ese el corte Ahí Genaro le va a mostrar Cómo amasa el uno Y después pasamos a arruir La masa Podemos hacer un poquito más grande También si vamos a usar otros anzuelos Pero en este caso Como nosotros vamos a usar Ese anzuelo Vamos a hacer una masa chica Fina Para el bagre A ver Te ayudo un poquitito Para estirarla un poquito más Acá tenés el anzuelo para medir Medirle Yo te acerco la cámara Para que se vea Ahí queda Ahí está Y ahí hace el corte Bien Bien el tamaño de la anzuela Buenísimo Y ahí con ese corte Va haciendo todos los otros cortes Es espectacular Bueno Hacemos todos los cortes de la masa Y después la llevamos a hervor Acortamos en bastoncito Toda la masa Y ya está a punto Casi de hervir el agua Así que vamos a ir Introduciendo De a poco Para no quemarnos Los bastones Vamos a introducir de a poco Y el tiempo de hervor Va a depender de De cuánto tarde la masa Para hervir Cuando la masa Empiece a flotar Quiere decir que ya Que ya está Ya está lista la masa Cuando empiece a flotar Nosotros la vamos La vamos a mover un poquito Para que se despegue el fondo Y cuando flote ya Está lista Y le voy a mostrar La consistencia Que va a tener Vamos a esperar Que hierva Que flote Y después les muestro Bueno amigo Acá pasó más o menos 15 15 minutos 20 minutos Y ya la masa Comenzó a flotar Eso señal que ya está Lista la masa Para sacarla Algunos Pedacitos ya están flotando Como ven Ahora vamos a sacar La masa Vamos a colarla Y después la guardamos En un tapercito Y la llevamos a la pesca Esta masa Hervida También se puede congelar Y cuando la vamos A utilizar Nuevamente Le pegamos Un hervor De 5 minutos Antes de llevarla a la pesca Mi ayudante Me abandonó Se fue a jugar Al bingo Con la abuela Y con la madre Así que bueno Voy a seguir yo solo El tutorial Y después de acá Comemos el asado Y nos vamos a pescar Vamos a ver Si funciona la masa Bueno ahora La voy a colar A la masa Y le muestro Como queda La consistencia final Ahora Colamos la masa Para que se enfríe Un poquito más rápido Le tiramos Un poco de agua fría Voy a esperar Que se enfríe bien Y les muestro Como queda La consistencia Bueno Le voy a mostrar La consistencia Que tiene la masa Quedó bastante Compacta Es similar A A un pedazo De carne Cruda Esa es la consistencia Que tiene que tener Tiene que ser Un poquito Gomosa Pero resistente Y el encarne Lo podemos hacer De dos formas Si el anzuelo Está atado Directamente Insertamos El anzuelo Lo insertamos Por abajo De la masa De esta manera Tiene bastante Resistencia Y ahí va a quedar Nuestro anzuelito No se va a salir La masa Porque es muy resistente Pero Lo ideal Es que le pongan Un mosquetón A la línea Inserten En el anzuelo Por el brazo El anzuelo Hasta que salga En el otro extremo Y una vez Que sale En el otro extremo Ya lo pueden Enganchar Del mosquetón Le va a quedar Algo así Acá tienen El ojal Del anzuelo Y acá La curva Y la muerte Del anzuelo Así que bueno Vamos a esperar Que se enfríe la masa La guardamos En un tupper A la heladera Y después del asadito Nos vamos a pescar El pago Donde yo vivo Hay nube de polvareda Viento norte y remolino Las aves en los cesteros Se meten en los juncales Aguáres Cese del viento Que estremecen los palmares Los lugares bañaderos Rodeados de estas cruzales Rumbeando más para arriba Los tupidos vinalares Aquí ¿Queda cerquita el lugar o no? Más o menos Tenemos que pasar por muchas hojas ¿Queda cerquita el lugar o no? ¡Queda cerquita el lugar o no! ¡Suscríbete al canal! El sol calienta la tierra y hasta te nubla la vista Donde se baña la iguana junto con la lagartica Los redores de los montes se meten en la espesura Detrás de alguno orejano que demuestra su bravura Y el lamento del cacuy se mezclan con las chicharras Cuando se escuchan las coplas en esa noche de barra Aquí le canto un paisano a esta tierra generosa Me dio la naturaleza mi provincia de Formosa ¡Toma!